Y ya está con nosotros el chef Osvaldo del Banco de Hielo. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rey? Bien, bien, bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Eso, chihuahuas. ¿Qué nos traes? Yo traigo algo facilito, ya saben que yo siempre traigo algo... Facilito. Facilito, para que no me atañen ahí en casita. ¿Qué te parece un filete a la salsa de pimienta? Eso te iba a preguntar, o sea, le echas a harta pimienta. Claro, recuerden que por eso se llama pimienta, se llama la pimienta porque es harta pimienta. Y lleve cargado. No tengan miedo, yo sé que la pimienta suele saber un poquito picosa. Para algunos, pero realmente la pimienta es muy rica. Y tiene muchas vitaminas, ¿ok? Muchas prioridades. Entonces, vamos aquí a tener lo que es el filete de res. Aquí tenemos un filete de res. ¿Y ese lo preparas con algo o no? Claro. Así como está. Lo que lleva nada más es un poquito de sal. Tomen nota ya familia en casita, ¿ok? Lleva salecita. Vamos a poner, como dice, ¿esa es la pimienta? ¡Ah! ¡Ay! Si le ponen bastante, ¿eh? ¿Cómo no? Sin miedo, sin miedo. Oye, este, ¿si es filete o es este pura pimienta? Bueno, pues es que si es a la pimienta, pues tienes que saberlo. Es como un encostrado de pimienta. Realmente es el que le aporta mucho sabor en la receta. Ok. Les voy a repetir. No tengan miedo, la pimienta no es tan agresiva. Realmente, cuando la sepan, combina. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. ¿Sí? Que no puede faltar. Aquí tengo mi sartén caliente. Obviamente, ya está obviamente caliente. Vamos a sellarlo. Vamos a hacer que se haga una costrita. Ok. Y va para dentro. Y empieza a sonar la música. Ok. Miren ese sartén, si te cae. Porque reduce, ¿no? Ya cuando está calentando. Desde luego, reduce un poquito. Ya que recuerden que la carne tiende a reducir. Por la cantidad de grasa. Ok. Una vez que esté sellada nuestra carne, que esté doradita por fuera. Bien doradita. Que esté caramelizada bien. Eso ocasionamos que en el fondo de la sartén hay un caramelo. Que ese caramelo nos fortifique más la salsa. Que en este caso ya la tengo elaborada. Paso para hacer la salsa. Ya tenemos mi filete aquí ya doradito. Pongamos que está dorado. Ok. Vamos a darle vuelta. Ok. ¿Se fijan? Ya ahí se ve negrito. Ajá. Y empieza a sellar, ¿no? Y empieza a sellar. Ok. Ojo. Yo recomiendo que ustedes saquen en casita, dependiendo del término que les guste, para que quede un poco más jugoso, un tres cuartos. Entonces te voy a preguntar, ¿qué término es el correcto para la carne? Para mí me gusta y para la mayoría de la gente es tres cuartos. Pero hay de gustos también que quieren sangre. Ahí me gusta muy cocido. Ay no, yo cocido. Sí, yo también cocido. ¿Sí? Sí. Bien cocido. Ok. Bueno. Entonces tenemos nuestra carne ya aquí. Supongamos que ya está a término de tres cuartos. Vamos a retirar un poquito del fuego. ¿De acuerdo? O sea que está como por ejemplo la que tenemos aquí. Ok. La retiramos. ¿Por qué la retiramos? Porque quiero que ya aquí en este fondo que se ocasionó el caramelo de nuestra carne, quiero hacer mi salsa. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner un poquito de vino blanco. ¿Vino blanco? Claro. Para desglasar el fondo para que suelte todo el sabor que quede ahí pegado en el sartén abajo. Después del vino blanco vamos a agregar un poquito de crema. Ajá. Ok. O sea lo que estás haciendo aquí es lo que vemos de este lado. Exactamente. Sí. Crema... Sí. Crema de leche. Ácida, ¿no? Que le dicen. Crema ácida. Ok. Ok. Entonces tenemos lo que es la cremita ahí. Vamos a mezclar un poquito. Sí. Con el vino que ya tenemos. Ajá. Vamos a poner un poquito de ajito. Ajá. Un poquitito nada más. No quiero mucho porque en este caso no lo voy a decir que se cosa mucho. Ajá. Un poquito de cebolla. Muy poquito. Estoy saludando. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Por qué no me gusta la cebolla? Sí. Obviamente cuando tengamos nuestra caramelización y nuestra carne automáticamente más tiempo en el sartén va a ocasionar una costra más gruesa. Ajá. Y nuestro residuo de la pimienta va a permanecer en el sartén. Va a quedar una salsa más enriquecida de sabor, ¿me entienden? Ok. Entonces va a quedar un poquito más espesa y negrita, condimentada. Una vez que ya está así le ponemos un poquito de sal para condimentar un poquito, para que agarre el sazón, agarre más sabor. Y listo. Más pimienta ya no. Pimienta ya no porque ya tenemos aquí exageradamente pimienta. Ajá. Ajá. Supongamos que ya tenemos nuestra salsa lista por acá. Que es esta. Que es esta. Tan, tan, tan. Bien. Así nos quedan las salsitas. Si se acuerdan que les dije aquí va a quedar un poquito negrita. Ajá. Ahí en casita si pueden observar. Esa ya está condimentada completamente. Yo aquí tengo ya mi carne ya, en este caso ya preelaborada. Sí. Que ya traje en una cocción previa, pero realmente porque no nos da tiempo aquí en el programa. Vamos a empezar a emplatar, ¿vale? Qué rico huele. Sí, claro. Sí. Aquí tengo mi carne. Sí. 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 ¿Cómo les gustaría, bañado o con espejo? ¿Cómo es? A ver. ¿Cuál es el espejo? El espejo es solo en el plato. Exactamente. Hay que denme mucho el sol. Esa es la del martes. Púndelo por ahí, señora. A ver. Entonces, ¿cómo les parecería? No, bañadita, ¿no? Ay, bañadita. Sí, sí, sí. Para que esté jugosito, jugosito. Ok, va. Ahí les va, ¿eh? Mira. Uf. Señora, si usted viera cómo huele esto. Sí. Huele delicioso. Entonces, tenemos nuestra, nuestra carne bañadita, en salsa. Se ve increíble. Sí. Yo traje algo, para darle un poquito más de vista. Cebollines. 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 Realmente, aquí para darle un contraste diferente, para que digan. El chef nada más vino y nos puso la carne, nos puso una guarnición. Ok. ¡Guau! Sí, aquí. Es fácil. Moveré el platito. Sí, claro. Para acá. Sí. Qué lástima, la verdad, que ustedes tengan el plato y no tengan con qué comerlo. Eso también. Porque yo tengo los cubiertos. ¡No! A ver, a ver, ¿con qué la vas a comer? A ver. ¡Híjole! Con cuchara te vas a comer un... ¡Qué bárbaro es! ¡No importa! Oye, que estas recetas y más las podemos encontrar en el Banco de Alimentos. Nos pueden encontrar. Recuerden, de nuevo a cuenta, estoy con ustedes aquí como cada martes y lunes, promocionando nuestros cursos del taller que impartimos en el Banco de Alimentos. Perfecto. Recuerden que impartimos talleres de costura, de computación, inglés, gastronomía básica, gastronomía internacional, repostería fina y repostería avanzada. Recuerden, nos pueden ubicar... ¡Ay! Está adelantando Sanita, mira. Avenida 16, número 864, entre Chévez y Cortés. Número de teléfono 178-1714 de la Colonia Positos y Rivera. Recuerden, estamos a sus órdenes. Llamen, están a tiempo de descripciones. ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Qué va? Oye, la derecha está... Muy buena. Buenísimo. Yo pensé que como si tenía demasiada pimienta, dije, a ver si no ahorita me dan la tosedera. Pero no, está muy bien, ¿eh? Claro, desde luego. ¿Qué les pareció la receta de hoy? Muy bien, muy bien. Yo la quiero probar porque... Adelante.